Hola gente, soy yo, Sombra el Gato, ya me conocéis, y mi querido esclavo, ese que tanto amo, me acaba de informar de que hay algún suscriptor que quiere que le salude, y claro está, yo soy el mandamás de este canal y tengo que saludarle, así que vamos a saludar a... Espera, un momento, ¿Jiren? No, no, no es Jiren, es Super Jiren, 100% real y no fake, madre mía, el mismísimo Jiren nos quiere pedir un saludo, eso quiere decir que nuestro universo está medianamente salvado, no es el que aparezca el trío monstruoso del equipo de Goku, jejeje, no te preocupes, yo confío en ti, porque no eres Jiren, eres Super Jiren, y esperemos que te estén gustando nuestros vídeos, así que nada, disfruta de este más, adiós. Pues muy buenas gente, mis felinos y felinas, ¿Cómo vamos? Vamos a jugar a Primandlike, que es de estos demos, que suelo jugar dos de seguido normalmente, ¿Vale? Así que vamos a ver qué tal está esta demo Vamos a jugar un poquito, si no me pasó la demo no pasa nada, simplemente es jugar un poquito, a ver qué tal, probarlo, que sea divertido, y pues simplemente, pues si oye, si sale a un precio razonable, y queréis aportar dinero a la persona que lo ha hecho, pues mira, perfecto Vale, esto me recuerda mucho a un juego que ya traje Y no sé qué soy, o sea, es una cosa muy rara esto, ¿No? Sí, vale, esto es altar Primero me va a enseñar, ¿No? Y ahora atacar Vale, estos son monedas, ¿Vale? Esto ya sé que son monedas ¿Me ha hecho daño? ¿Cómo me protejo, por cierto? ¿Me he botón de proteger? Vale, he gastado seguramente con una vida Vale Si ataco rápido, es como si ataca la... Vale, perfecto Súper raro, tío, el ambiente, me gusta, pero es súper raro, ¿Eh? ¿Cuántas monedas? Vale Y, tío, es que las monedas saltan demasiado, ¿No? ¿Y cómo es posible que unos esqueletos tengan, pues eso, que sangre, por cierto? No, o sea, no le veo la lógica ¿Y qué es lo que estoy recogiendo? ¿Son monedas? ¿Son joyas? ¿Qué sé? ¿Chef point? ¿Una llama? ¿Darth Souls? Vale, ahí me muero, si me... Seguramente ¡Wow! Es como el de Sucubus, pero sin ser erótico ¿Qué recuerdo Sucubus, tío? Cuando lo jugaba Hostia, ha quitado un burro a la vida, ¿Eh? Ha quitado un burro a la vida ¿Cómo me doy vida? Vale O sea, un puto esqueleto Ya quita mucha vida, ¿Eh? Vale, vamos a matar al de abajo Por el dinero, más que otra cosa Raro es que los esqueletos que hay al lado no resuciten El diseño del protagonista me hace gracia No sé lo que es, pero me gusta ¿Qué pasa? Vale Venga, bueno, una palanca ahí arriba Mierda, no bajo O sea, lo saco Vale Uy, no desaparece la moneda Perfecto 47 monedas, venga Vale Esto empieza a complicarse un poquito Puesto guardado Un poquito No se complica nada ¡Eh! 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 Vale Es que no sé si ir por ahí Llego ahí ¡Llego ahí! ¡Qué buena, chaval! ¡Oh! ¡Cofre! ¿Qué me da? No sé qué me ha dado Me ha dado algo ¿No? Vale No sé, me ha dado algo Me lo he equipado No, 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 no Cabrón Como que eso no ha valido Y antes he gastado una vida A lo tonto Ya, pues ahora, mira Me lo tengo que dar a lo tonto Y no dan toda la vida, ¿eh? O sea, dan un poco ¿Cómo he recuperado? ¿Vido? Vido Mierda Mierda ¡Hostia, mierda! O sea, no me la voy a venir, ¿eh? Eso es de... ¡Uf! Vale, tiene que haber ahí algo ¡Oh! Suerte que las avispas estas duran dos golpes Y me mola el juego, ¿eh? La verdad Mierda Mierda ¡Oh! Me morí ¿Dónde aparezco? Va, desde el punto de control ¿Tiene lógica? Tengo 90 monedas Que no sé para qué sirven Sigo diciendo Así que voy a dejar de cogerlas igual un ratito Porque ¡Yay! Tranquilo Vale Y ahora voy a ir por ahí arriba A ver lo que hay Mierda ¡Cabrón! ¿Qué hay por ahí arriba? Tiene que haber algo, ¿eh? Porque si no Ah, vale Hay moneditas Pues no había mucho ¡Bien! Tengo todas las vidas O sea, que da igual O sea, que a veces es mejor incluso morir, ¿no? Si has conseguido el checkpoint O sea, morirte cuando tengas una bebida en checkpoint Es mucho mejor Vale No sé, pero el diseño del tío, del protagonista Me gusta No sé Es como un diseño tonto Pero me mola Déjame pasar Déjame pasar Déjame pasar Déjame pasar Prefiero que me dé eso Sí que es un Dark Souls Pixelado Pero, no sé Tampoco es que sea muy jodido Pero No es muy jodido ahora Ahora Igual Esto se complica un poco la marrana De una manera que te jodes Es como ahí Ese salto Así un poco Como que, no sé Uy, yo pensé que no llevaba Igual no tenía que haber saltado ahí, ¿eh? ¡No! ¡Oh, te mueres! ¡La lava te mata un golpe! ¡Buah! Vaya Qué contraria Vamos a pasar de los enemigos Si podemos Mierda Vaya Qué contraria Vaya Vaya Venga Mátate Tres golpes he muerto, ¿eh? ¿Se supera? ¿Para qué sirven las monedas? A ver si es que lo tengo un poco A ver si ahora no muero aquí Porque ha sido una muerte tonta Nada Vaya, hombre No, no, no Pues nada, oye Nos damos la vida Vaya Cabrón A ver ahora ¡Oh! Checkpoint Aquí igual sí que Igual me viene muy bien suicidarme, ¿eh? Uy, los saltos aquí Uy, los saltos Uy, los saltos Vale No me voy a morir Para ver hacia dónde Hacia dónde va este sitio Pero me vendría muy bien morirte ahora Hostia Ese sonido El sonido de las avispas, tío Siempre me da picor en la nariz Vale Eso Dura tres golpes Es un poco raro Pero dura tres golpes Es como una rata Sin torso Bueno, sin torso Mierda Esto es jodido, ¿eh? Porque eso me hubiera matado Vale Había que intentarlo Había que intentarlo ¡Venga! No es justo, tío O sea Desde esa perspectiva No será que las monedas Te resucitan, ¿no? No sé Ni he mirado Vaya Creo que Cada vez que te matan Las monedas Que te devuelven O sea Es como un peaje, ¿no? Las monedas Creo, ¿eh? Mierda ¡Joder, tío! De verdad La escalera hay que mejorarla, ¿eh? La escalera hay que mejorarla Hay que mejorar la escalera Porque no puede ser Vaya Vaya Demasiada plataforma, ¿eh? ¿Qué por aquí? ¡Joder, macho! ¡Uh! Por favor, punto de control ¡No! Todavía no hay No, el coagulo 8 Vale Vaya No vale Hacer esto ¡Ah! Qué cabrones Qué cabronazos, tío No vale hacer eso ¿No puedo atacar hacia abajo? No puedo ¡Uf! ¡No! Mis felinos y felinas Esto es Prima Light Os voy a avisar Porque lo corto ya Directamente aquí ¿Qué es lo que pasa? Las monedas No sé para qué sirven Me imagino que servirán Para algo si sigues avanzando Sin que te maten La cuestión Es que no puedes morirte Todas las veces que tú quieras Tienes vidas Me fijé que estaban justo Debajo de la cabeza Del tío Así que Pues nada Lo dejaré tal como está Simplemente cortaré El cacho Hasta esta parte Hasta donde he dejado esto Un cachito nada El juego me ha gustado O sea, es Tiene un pixelar bonito Es entretenido Es directo Es avanzar Es un poco jodido Creo que la mecánica De las escaleras Se podría mejorar Pero si se mejora Todo eso Y lo hace bien No sé Es que tampoco Tampoco he jugado mucho Como para decir Ah, pues yo que sé Le pongo 10, 5 Yo con lo poco Yo con lo poco he jugado Bueno Lo único Lo único Es que Lo de los continuos Que si te quitan Todas las vidas Tienes que volver a empezar Y empiezas Desde el principio Desde el principio Del juego Con lo cual Pues eso Eso puede ser Una putada Bastante Bastante gorda Y buen Buen de comer El culo Pero nada Mis felinos y felinas Esto ha sido Prima like Espero que os haya gustado A mi me ha gustado Es entretenido Y eso Y nos vemos En el próximo Vídeo De demos Que cada vez Cada vez me quedo sin demos Porque solo traigo Las que a mi Los que a mi Me llaman la atención ¡Adiós!